www.cdc.com.ar para que la gente se coma un viaje cayendo ovni mire lo que... no, debe decir que alguien lo padeca, eso quizás los de sectores mirá ahí cerró las patitas un ovni arriba de mi casa vino a buscar mirá, no, estoy puntando a nosotros qué, pero qué... está re loco, no? hay que venir para acá, vamos para acá juntos, pero no, es que es la policía eso qué es eso, murió se paró acá, no, no, no pará que me está dando un cagazo está animado mirá qué es eso pero no viste cómo apuntó acá, viste qué pasa ahí y empezó a bajar y nos están mirando mirá, 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 mirá mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá pero es que... se está bajando, ay dios mire, no me importa me lo voy a cagar, se está puntando para acá los juguetes del futuro son esas no, mirá te tira una bomba, mirá no 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 no